¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal Aprey Story Games. En esta ocasión ya estamos aquí en el nivel número 10. Vamos a dar continuidad y vamos a poner aquí nuestro nickname. Estoy tratando de que todos ustedes tengan los passwords para que puedan... ¡Ay, me equivoqué! Para que puedan dar seguimiento a este gameplay. Igual por si quieren seguir utilizando mis passwords. Y puedan disfrutar este fabuloso juego sin tener que comenzar desde el principio. Vamos a comenzar. Vamos a utilizar Agua Bendita, Agua Bendita, Corazón, 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 Corazón y dos hachas. Vamos a iniciar el nivel 10, que como pueden observar en este caso ya nos pone que es el nivel A1. Bueno, nivel A. Y si bien este no es un nivel extremadamente difícil, sí tiene bastante exigencia en el control del personaje. Porque aquí todo el tiempo si no llegamos a hacer los saltos de manera correcta o llegamos a impactarnos con algún enemigo, pues vamos a caer al vacío y vamos a morir. Recuerden, estamos subiendo la torre. Y hay que tener cuidado. Ahora, otro punto que es importante es que no solamente aquí depende de nuestra habilidad. En este escenario en particular también depende de nuestra suerte, porque los enemigos llegan a aparecer como de manera aleatoria, random. Y a veces eso genera que arrojen un arma de más, aparezcan dos, aparezcan de un lado en el que puedan empujarnos y matarnos. Y pues bueno, esperemos que en este caso la suerte esté de nuestro lado. Y aún así si llega a morir su pobre tío Darp, traten de no ser muy severos, trataré de hacer lo mejor que sea posible. Y también irles platicando poco a poco cómo se va haciendo. Por ejemplo, aquí saltamos, inmediatamente en el segundo brinco nos colgamos el argollo. Ok, un poquito más de vuelo. Saltamos con velocidad. Y comienza a haber ralentizaciones. Fíjense, en aquella época había también ralentizaciones, así como pasa el día de hoy. Y no éramos tan exigentes. En esa época solamente éramos jugadores, no éramos expertos en tecnología. Y no nos importaba eso, ¿no? El hecho de que a veces pudiera ir un poco más lento, no demeritaba el juego. Entendíamos que nuestra Super Nintendo tenía, pues bueno, limitaciones técnicas. Pero lo disfrutábamos al 100%. Hay una otra. Medusa son tres. Miren, es engranate totalmente lleno de sangre. Tengan cuidado y salten agachados para evitar morir. Quizás es la sangre de algún Belmont del pasado. Bueno, no, de algún Belmont no. Y miren, esas argollas les comentaba. Hay dos opciones. Una de dos. Van a salir tres. Van a salir dos ni de jefe, dos esqueletos. Sale un esqueleto muy pegado o sale uno de lejos. La mejor opción es que salga lejos porque eso nos permite saltar. Si sale cerca, nos vamos a alejar, ¿de acuerdo? Salió lejos. Más bien se regresó. Una técnica que yo he encontrado, o truco, es que si arrojas armas, es más frecuente que ellos salgan como lejezín. Ya tenemos aquí el cuchillo doble. Sin embargo, más adelante va a salir la cruz. Yo creo que sí conviene más la cruz que el cuchillo doble. Primer engrane. Subimos y bajamos para que no nos dañe. Ya lo vieron. Y aquí viene uno segundo. En cuanto caiga, vamos a saltar. Ahí está. Y eso ahorita que perdamos sangre. Aquí pénganse bien porque esto va a hacer que caigamos. Entonces pénganse lo más que se pueda y saltamos. Ahí está. Y ahí viene la cruz. Aquí está justamente arriba. Muy bien. Ahí vamos bien. Y aquí comenzamos con la parte más compleja de este escenario. En medio de la noche. Tenga mucho cuidado de no engancharse de esa argolla. A veces sale un pequeño error o bug. Que el juego interpreta que si estamos colgados y nos soltamos. El personaje va a caer. Ahorita les explico un poquito más. Como dije, Macro. O sea, nos colgamos. Y Belmond. Bueno, Simon baja un poquito. Y si te llegas a soltar. Caemos inmediatamente aquí. Yo les recomiendo ir este... Columpiándose un poco. Y ya estoy aquí un poco nervioso. Porque esta parte, les digo, es bastante compleja. Y depende mucho de la suerte. Agua bendita. Ay, ay. Esas medusas a veces te arrojan al vacío. Ten cuidado. Bien, ya pasamos a la primera parte. Viene la peor. Agáchense aquí. Ay, si me alcanzó a dar, maldita medusa. Solo péganse un poquito más. Y si se agachan, esa medusa no les va a dar. Bien, viene aquí la parte difícil. Ahí va. ¡Ah, cuélgate! Fíjense, no se columpió. Me asustó mucho. Igual, mejor le arrojo estas. Porque si no, se puede colgar y me puede matar. Bien. Ya pasamos, creo. Lo peor. Igualmente, todos hemos columpi... Hay que columpiarnos. Y ahí está. Ay. Y bien, ya llegamos casi hasta donde está la parte... Ah, hay dos, dos, este... Cruces. Eso nos va a ayudar un montón. ¡Pollito, pollito! Bien, tenemos casi toda la sangre. Y aquí viene un enemigo que es bastante interesante. Tengan cuidado. ¿Me voy a quedar aquí? ¿Igualmente ahí? Ay, que soy nervioso. Muy bien. Ay, soy nervioso. Ojalá que salga abajo. Ya creo que ya se trabó ahí. Ya está. Se trabó. A veces, les voy a dar un consejo. A veces sale aquí abajo. Y yo lo que les recomiendo es que se agachen y hagan esto. Eh, si bien no le quitamos mucha sangre, vamos a evitar las balas o las vendas. Eh, las bolas de energía. Y pues bueno, con eso vamos a acabarlo. Bien, esto es todo por este video. Afortunadamente pasamos. Nos estamos viendo en el siguiente. Y pues bueno, esto es Prehistory Games. Les mando un abrazo. Mucha suerte. Nos vemos. Nos vemos.